Por el camino de loja dos jinetes van marchando Uno va para Sevilla y otro va para San Fernando El que va para Sevilla se lleva a mí entera Y el que va para San Fernando se lleva a mi compañera Dicen que no volverá La que me quiere de vera Me dicen que no volverá Yo solo quedo en la terena Sin tener culpa de nada Al sufrir esta condena Por el camino de loja los jinetes han perdido Y yo solito en la terena sufrí por un delito Y la culpa no fue mía Si en la taberna yo estaba Y por los celos de un hombre a rosa yo apuñalaba Música Virgen de la Macarena Y tú que sabes la verdad Virgen de la Macarena A ver si puedes lograr Que me saqué Que me saqué Beben de la trena Que soy hombre Ay muy capaz Agri ¡Suscríbete al canal!